Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la cocina de Mimi y les voy a preparar una deliciosa salsa de choconostle. Aquí les mostré el choconostle, chile de árbol, sal del Himalaya y ajos. Vamos a lavar bien el choconostle y lo vamos a asar. Lo secamos después de lavarlo y lo vamos a asar en un comal junto con nuestro chile de árbol y nuestro ajo. Ya que terminamos de asar bien nuestro choconostle, les recomiendo que le retiren toda la semillita. Y los vamos a licuar estos tres ingredientes con sal y agua. Muy poca agua, por favor. Aquí ustedes van a decidir qué tanto quieren de picoso su salsa. Yo le puse un puñito, pero si la quieren más picosa, agréguenla. Lo vamos a licuar bastante bien, por favor. Pero también ustedes van a decidir si quieren que quede payanada o si quieren que quede bien licuadita. Yo sí les aconsejaría que la dejen con este tipo de textura. Y les recomiendo esta salsa porque tiene muchos beneficios. Ayuda ahora sí que a la producción de glóbulos blancos porque tienes suficiente vitamina A. Contiene también antioxidantes, tiene suficiente vitamina C. Inclusive tiene más vitamina C que nuestra mandarina. Si tienen familia que tiene colesterol alto o triglicéridos, díganle que coma el puro choconostle o esta salsita. También tiene suficiente vitamina K que eso nos ayuda mucho a la coagulación de la sangre. De verdad que les recomiendo mucho esta salsa porque aparte de rica, como ya vieron, les mencioné algunos de los muchos beneficios que contiene el choconostle. Gracias.